Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país, muchos municipios se encuentran ya desabastecidos en diferentes productos de primera necesidad. Para el caso de Tumaco, la situación también ya empieza a ser compleja. Con lo que tiene que ver con el combustible, nos permitimos informar lo siguiente. Primero, la primera segmentación de combustible del mes de mayo no alcanzó a llegar a Tumaco por las situaciones que ya conocemos. Nos hemos estado abasteciendo gracias a la gestión que se hizo por parte de la alcaldía, adelantándonos a los posibles riesgos de desabastecimiento que se iban a presentar. Por ello, solicitamos al Ministerio de Minas la compra de combustible a precio nacional por parte de las diferentes estaciones de combustible. Segundo, el combustible existente a hoy 5 de mayo del 2021 son 6.332 galones de gasolina en la bomba de Romeu y Burgos y aproximadamente 1.000 galones en la estación de Robles. Con este combustible tendríamos la capacidad de abastecernos hasta hoy. Tercero, en la noche de ayer llegaron a Tumaco dos embarcaciones a nuestro puerto con 140.000 galones de gasolina, la cual nos permitirá abastecer las siguientes estaciones a precio subsidiado. JA de Petrodecol, Punta Florida y las primas ubicadas en el puente del Pindo. Este combustible estaría disponible a partir de mañana. Cuarto, de la misma manera estarían llegando a Tumaco vía marítima 1.200 galones, los cuales se empezarían a distribuir a partir del viernes 7 de mayo. Lo anterior nos permitiría, con la ayuda de Dios, tener garantizado por un tiempo prudente el abastecimiento de combustible en el distrito de Tumaco. Es necesario agradecer al Ministerio de Minas, al señor Andrés Tarquino, que es el gerente de Petrodecol, a la DIMAR, a la Oficina de Hidrocarburos de la Alcaldía, por todo el esfuerzo y el compromiso para que en medio de esta crisis nacional, poder garantizar el combustible a nuestra comunidad tumaquiña. Mari Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital